Bien amigos, continuamos con esta lección de la escalera Ya hemos hecho el primer tramo Y este nuevo año 2022 Continuamos con el aprendizaje del programa de Mental Canvas Y vamos a continuar con esta segunda parte Este segundo tramo de la escalera Recordemos que ya vimos En este primer tramo Ahora Podemos realizar Un nuevo plano Ubicado en este eje Para eso vamos a ubicarnos en la vista superior De nuestro dibujo Y podemos Ubicar nuestra bisagra En este eje Podemos hacer de diferentes maneras Esta es una de ellas Vamos a ubicarnos En 90 grados Y vamos a traernos La vista Y la ubicamos en Ese Vamos a ver Observen que No se logró El El ángulo Que Realmente se requiere Observen que no está totalmente vertical Vamos a Vamos a Vamos a y ya está en el eje más o menos aunque no necesito tener esta parte interna simplemente es la de arriba a eso voy a seleccionar y voy a borrar lo que no necesito bien ya teniendo estas dos guías ya puedo empezar a dibujar las diferentes contrahuellas empezamos con la novena nos ubicamos con la bisagra y giramos a 90 grados voy a verificar no solamente en el gráfico sino aquí está abierta me doy cuenta que está abierta vamos a cerrarla un poco más aquí está abierta continuamos con la siguiente huella verifico 90 grados pero puedo verificar mejor ok bien no vamos a cerrarla un poco más y no vamos a cerrarla un poco más todo el año no vamos a cerrarla un poco más Y continuamos con la siguiente contra huella 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 Y un poco más Y continuamos con la siguiente contra huella 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 vamos a cerrar esta cara vamos a encontrar donde está esa línea observen que le doy doble clic para encontrar en que plano está ubicado en este plano lo que me ayuda a poder ubicar mi visada bien, ya tengo mi escalera faltando esta línea esta línea está en el plano que yo acabé de hacer vamos a ver donde está ubicado vamos a ver donde dice esa línea inclinada aquí está el plano inclinado el espesor de la placa inclinada del primer tramo que son esta intersección y no 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 Ya lo demás es cerrar algunas líneas para cuando queremos darle una textura, un color. Es necesario pues tener algún tipo de cerramiento en las líneas si queremos rellenar simplemente. Porque podemos también utilizar una capa diferente por debajo de la línea, esa línea de construcción y podemos aplicarle el color o la textura. Bien, ¿qué nos falta? Vamos a hacerle ese detalle de la baranda. Ahora, de pronto hay muchas líneas y ustedes dirán, ¿no? Pero es que se confunde mucho. Podemos borrar u ocultar, de pronto no borrar. Vamos a ocultar, vamos a ocultar la planta. Para que se vea menos confuso. Bien, vamos nuevamente a la cara. Esta cara de inclinación y voy a desplazar ese plano horizontal, lo voy a desplazar en forma paralela para poder dibujar la baranda. Para eso voy acá, aquí está el plano y ese plano lo quiero trasladar aquí inicialmente. Más o menos por ahí puedo dibujar la baranda. La baranda más o menos de altura tiene un promedio de seis contragüeyas. Primera contragüeyas, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Proporcionalmente, voy a vicarla por aquí. En forma horizontal, más o menos por aquí estaría la altura de la baranda. Recuerden que estamos trabajando a mano alzada y posiblemente nuestras líneas no van a quedar tan perfectas. Es un boceto lo que estamos haciendo. Y recuerden que no estamos trabajando volumetrías inmediatamente. Cada plano que nosotros hacemos es prácticamente bidimensional. Gracias. 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 Ya. Yo podría hacer un esquema mucho más sencillo de una escalera para comunicar la idea de que es un boceto de escalera, que es una escalera, unas cuantas líneas, pero vemos que sí podemos lograr algún cierto nivel de detalles, aunque sea a nivel de bocetos a mano alzada, aunque sea a nivel a mano alzada. Terminamos con esta lección y seguimos más adelante aprendiendo de este software importantísimo en el dibujo de la mano alzada. Nos vemos en Punto de Fuga.